hola a todos bienvenidos un día más al canal bueno familia como veis hoy os traigo un vídeo totalmente diferente es una receta un estofado de carne de pavo en salsa y con patatas aquí os dejo los ingredientes como habéis visto y sobre todo esta receta se la hago mucho a mi peque porque es una carne de pavo super jugosa y se le deshace prácticamente la boca aparte de tener verduras y no tener nada de grasa así que os animo a hacerla y ya me diréis qué tal si os animáis y por cierto ya sabéis si os gusta este vídeo no os olvidéis de darle a like comentar compartirlo y por supuesto suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis un vídeo así que empezamos la receta bueno familia añadimos un chorrito de aceite lo ponemos a fuego fuerte y añadimos la carne en tacos puede ser también de ternera nuestro caso de pavo pero puede ser también de ternera lo dejamos durante dos minutos a fuego fuerte como he dicho solamente para marcarla da igual que se quede un poquito cruda por dentro porque luego se va a hacer y mientras vamos partiendo la cebolla y la zanahoria en trozos pequeños bueno familia también lavamos y troceamos las patatas con que sean en cuadraditos nos vale bueno pasados esos dos minutos retiramos la carne la reservamos en un plato y con el mismo aceite vamos a hacer el sofrito en nuestro caso añadimos un poquito más de aceite lo podéis hacer y ya sabéis añadimos la zanahoria y la cebolla bueno ahora echamos un poquito de sal también y lo removemos lo dejamos unos 10 minutos a fuego suave y ya ya sabéis removerlo de vez en cuando para que no se pegue bueno familia una vez que ya se ha reblandecido bien la zanahoria y la cebolla pasados esos 10 minutos añadimos el tomate triturado y lo dejamos otros 10 minutos removiéndolo de vez en cuando bueno añadimos el vasito de vino tinto y lo removemos también lo dejamos unos dos minutos a fuego fuerte que hierva también bueno una vez han pasado esos minutos y se ha evaporado bien el alcohol vamos a añadir la carne si tiene un poco de juguillo como habéis visto en mi caso lo echamos también que todo le da sabor y lo removemos un poquito lo suficiente para que se integre bien todos los ingredientes y seguidamente añadiremos los vasos de caldo en este caso es de pollo pero puede ser de carne perfectamente bueno una vez que ya hemos añadido el caldo lo tapamos y lo dejamos alrededor de una hora para que se reblandezca bien la carne y lo dejamos a fuego suave para que se haga despacito bueno nosotros hemos marcado en este caso las patatas un poco en aceite un poco doraditas y a la hora las hemos añadido para que estuvieran unos 20 minutos con la salsa en la carne y si no las queréis marcar las podéis dejar sin marcar echarlas a la hora y también dejarla unos 20 minutos que con el propio almidón lo que hará es que espese bien la salsita y como veis este es el resultado espero que os haya gustado y si es así os animo a que hagáis la receta y que me lo dejéis en comentarios estaba buenísimo así que nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.